En la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en HD, edición central. Estamos junto a ustedes en el inicio de una nueva semana y en la continuidad también de fuera de agenda. Y con muchas ganas de palpitar también una semana clave rumbo a las vacaciones de invierno. Clave rumbo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Rumbo también al Día del Amigo como para distender un poco todo. Y también tantas otras actividades que nos convocarán. Renata López Rodríguez, buenas noches. Emanuel Fuertes, Ema, buenas noches para vos. A nuestros compañeros que están del otro lado, precisamente Manu, Eli, desde ya quienes durante toda la jornada también desarrollan sus actividades laborales y nos permiten llegar a Noticias en HD. Y especialmente a vos que estás del otro lado acompañándonos a través de las diferentes propuestas del VerTV y particularmente en Noticias en HD. Que hoy tenemos una edición súper adaptada. Porque simplemente estaremos hasta alrededor de las 21. Así que vamos a intentar compartir algunos títulos. Como siempre hay mucha información ampliada en las redes sociales. Tanto Facebook como Instagram. Que te permite encontrarte con información de los diferentes niveles. E incluso diferentes voces y entrevistas de la ciudad de Venado Tuerto y la región. Para ampliar la información. Nosotros iremos compartiendo algunos títulos. Perfecto. Y luego llegará con quien haremos el pase. Que tiene que ver con el mundo del deporte. Con el mundo del básquet. Porque desde las 21 se viene aquí en el VerTV. Transmisión en vivo de la gran final. Pero los chicos del deporte nos lo contarán después. El chico del tiempo ahora nos cuenta los datos del tiempo. Bueno, muy bien. Nos vamos hacia afuera. Claro, es noticia. Es noticia. En el día de hoy la lluvia. Que comenzó desde la tarde de hoy. Y persiste todavía lluvia. Garúa en la ciudad de Venado Tuerto. Llovizna. Cubierto el cielo con lluvia débil. 10 grados, 3 décimas. La humedad 91%. ¿A dónde va a ir usted? Quédese con nosotros estos minutos en Noticias de la Hedición Central. Y también con toda la cobertura de la gran final del básquet. Porque el día no amerita salir ni siquiera a la puerta. La presión atmosférica, 1.005.7 hectopascales. El viento sople el sudeste a 14 kilómetros por hora. La visibilidad, 10 kilómetros. Esto persiste, sigue, continúa, sí. Desafortunadamente o afortunadamente para algunos, el día martes también tendremos inestabilidad. Lluvia débil durante el transcurso de la jornada. Mínima de 8 grados. Máxima de 12 grados. El miércoles, mínima tan solo de 5 grados. Y máxima de tan solo 9 grados. Ya estamos casi a mediados de julio. Y nos deja entrever de que estamos en la estación de invierno. Con esto sube y baja. Pero más baja que subida será esta semana en cuanto al frío, a la inestabilidad. Al recuerdo de esos 16 años de la nevada que no pasó nada. Que no van a llegar. Ya no se espera que estas condiciones se den. Vaya uno a saber cuándo se repetirá una situación como esta. Pero bueno, por ahora lluvia débil. De esta forma estamos viviendo este invierno 2023. Lluvia que obviamente es súper esperada y necesaria. Y si el tiempo nos deja, vamos también a estar repasando información al respecto. Pero si te parece, Emma, antes de avanzar con los títulos, algo que compartimos al final. Pero como hoy haremos el pase con la gente del deporte, vamos con las farmacias de turno. Así también ya las tienen en consideración por si son necesarias. Farmacia Pesarelo, ubicada en Chile y Cabral. También está de turno la farmacia Magris, situada en España y Colón. Farmacia Manger, en Cacé y Alvear. Así es. Y ahora sí, nosotros vamos a aprovechar, a repasar algunos títulos. Y vamos a ver en pantalla algo que es característico en nuestra provincia de Santa Fe. Aún más en la zona litoraleña, pero que se comparte. Y particularmente tiene que ver con diferentes propuestas. Desde ya en Venado Tuerto, los diferentes espacios teatrales, artísticos, culturales. El cine que está presente también tendrá diferentes propuestas para los más pequeños. Pero también en vacaciones de invierno podrá ser visitado el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Está ubicado precisamente en el Delta del Paraná, frente a la localidad de Puerto Gaboto. Y abrirá al público en forma experimental durante las vacaciones de invierno. Así lo hizo saber la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Turismo de la provincia. La apertura será experimental los sábados y domingos y durante el periodo de receso invernal. Las visitas serán con un cupo limitado, por lo que habrá una inscripción previa online. El Parque Nacional Islas de Santa Fe protege 4.096 hectáreas de la ecoregión Delta e Islas del Paraná. Como todo el interior inundable de las islas, está dominado por pajonales de paja de techar, canutillos, juncales y camalotales. En tanto que los albardones más elevados son ocupados por especies leñosas como alisos de ríos, también curupíes y ceibos. Además, la Ministra de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la provincia de Santa Fe, Erika Gonet, dijo que es una buena noticia la posibilidad de visitar el parque, ya que cuando llegaron a la gestión en 2019, solo estaba en los papeles la creación de esta área protegida. No había guardaparques, no había infraestructura, no había absolutamente nada. Venimos ya hace un tiempo con la gente de Parques Nacionales trabajando, primero en la ampliación. Y ahora, con este nuevo paso para poder visitarlo, aseveró y agregó la funcionaria provincial que se está planteando que se pueda llegar a visitar y que la página de Parques Nacionales va a abrir la inscripción porque no puede ir toda la gente de golpe y también esta apertura es particular porque se llegarían en lanchas particulares. Así que vamos a tener en cuenta esta información también, teniendo en cuenta las cuestiones negativas que estuvieron sucediendo de los incendios y demás, pero particularmente este sector que se está avanzando y que seguramente pronto sea otro atractivo turístico, teniendo en cuenta desde ya las normativas y el respeto para con los ecosistemas. Pero previo a las vacaciones de invierno que serán el día lunes en la provincia de Santa Fe, tendremos las elecciones y la primer paso por las escuelas, las primeras votaciones que nos convocará. Y este domingo se viene muy movido en materia electoral porque se renuevan cargos ejecutivos y legislativos desde la Presidencia Nacional a Jefaturas Comunales. Desde el inicio el primer paso y Santa Fe tendrá su primer round este domingo con las primarias para elegir candidatos. La provincia va a renovar este año 50 diputados provinciales, 19 senadores departamentales y gobernador. Venado Tuerto, 5 concejales e intendente. Las generales provinciales serán el 10 de septiembre, el medio, y después se celebrarán las PASO y las generales nacionales. El 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. A nivel nacional Santa Fe deberá renovar 10 diputados nacionales, pero a no apresurarse. Primero las primarias. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Santa Fe se celebrarán este próximo domingo 16 de julio. Se van a elegir las categorías provinciales y municipales. Es decir, irán a las urnas los benadenses. Van a elegir concejales, intendente, diputados provinciales, senadores, departamentales y gobernador o gobernadora. En esta ocasión la diferencia tiene que ver con que los comicios nacionales del mes que viene se usará la ya conocida boleta única en la que se hace una marquita al lado del candidato seleccionado, se dobla y se mete en la urna. Dato a tener en cuenta, ¿dónde voto? Consultá el padrón provisorio desde hoy porque las PASO podés ir con esta información y acelerar el proceso. Para este domingo, bueno, la previa del día de votación, los ciudadanos tienen que corroborar previamente qué escuela tiene asignada para emitir el sufragio y también el número de mes al que debe asistir. Por esto el Tribunal Electoral de Santa Fe mantiene activa la consulta rápida, el padrón definitivo. Se puede ingresar desde el sitio oficial del gobierno de Santa Fe con sólo poner el número de documento, como estamos viendo en imágenes, el sexo y la consulta lo hace una persona siempre nacida en el país o puede ser también un ciudadano extranjero como ciudadanía. El sistema devuelve una imagen con el nombre y apellido de la persona, la escuela y el número de mesa. Si bien en la mayoría de los casos los lugares de votación son los mismos que las elecciones entre el 2021, con la incorporación de los jóvenes entre 16 y 18 años que fueron habilitados, recordemos, para votar en estas instancias, la mesa o incluso la escuela pudo haber cambiado de lugar. Así que datos a tener en cuenta, www.gobierno.gov, sgob con b corta, punto ar, barra padrón electoral. Y vamos con más información y otra imagen. Hace instantes repasábamos propuestas que tienen que ver con los diferentes ámbitos hídricos de la provincia de Santa Fe, pero ahora vamos a ir con otra imagen que tiene que ver aún más con nuestra región cercana. Y allí los vemos, porque como cada invierno, los flamencos vuelven a tener de rosa las aguas del sur, sur santafesino, pero las diferentes cuestiones, acciones que se vienen dando van a influir en la presencia de los flamencos. Por un lado, la sequía, y por el otro también, la acción del ser humano que ha hecho que elijan otros territorios. Y puntualmente, como decíamos, estos espejos de aguas de nuestro sur de la provincia de Santa Fe toman una tonalidad rosada gracias a la llegada de los flamencos que eligen esta parte de la bota para migrar y anidar. La especie más habitual que se puede apreciar en esta región del país es el flamenco austral, aunque también pueden verse algunos ejemplares de parina grande y en menor medida la parina chica. Si bien en años anteriores era muy habitual pasar por la ruta 90 y poder apreciarlos en las costas de la laguna de Melincué y en grandes grupos, el humedal de importancia internacional por ser elegido como sitio Ramsar cambió su fisonomía por la sequía extrema, que redujo considerablemente la laguna. Pero además, sumado a la gran cantidad de pescadores y practicantes de actividades acuáticas, hicieron que los flamencos busquen lugares más alejados. Y en este caso, Jesús Enrique, un fotógrafo de la localidad de Miguel Torres y amante de las aves y la fauna, además de ser un gran conocedor de la región, comentó que recorriendo los caminos con gente amiga, fotografiando especies de aves y animales, en Melincué solo vimos un grupito de 30 flamencos, cuando algunos años atrás podían verse grupos de más de 5.000. Ahora, al secarse y dispersarse la laguna, ya que el espejo de agua se dividió y formó distintas lagunas dentro de la laguna, y ante la presencia de gran cantidad de pescadores en el lugar, las aves eligen otros sitios con mayor tranquilidad. Hace un mes atrás nos metimos con gente de Córdoba que vino a fotografiar aves a una cañada denominada Los Leones, donde como está en el medio del campo, no va nadie y tiene agua salada. Pudimos ver una concentración enorme de flamencos. Y añadió que Melincué perdió la alta salinidad de sus aguas y los flamencos necesitan justamente agua salada, que es donde está su alimento. Ante la situación hídrica reinante en el sur santafesino, con muchos espejos de agua que disminuyeron notoriamente su caudal y un hábitat que cambió rotundamente respecto a años anteriores, los flamencos ahora pueden verse en diferentes puntos del sur provincial, como en la laguna de Runciman, cerca de la localidad de María Teresa, donde pueden apreciarse una gran cantidad de aves rosadas, ubicadas en el medio del agua, para no ser molestadas. También pueden verse en chanearladeado, cañadas y en otros espejos de agua que cumplen los requisitos esenciales que los flamencos buscan. Agua salada, comida y tranquilidad. Ley y detalles. Ya tenemos información sobre esto, porque se modifica la norma y se ajusta a la legislación nacional. El Senado ya aceptó los términos que se habían trabajado en diputados y finalmente se da este gran paso de la ley de detalles que va en forma homologada también con lo que ocurre a nivel nacional. Son cambios que hizo la Cámara de Diputados y el Senado termina aprobando y así convirtió en ley un proyecto para la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de detalles, que fue aprobada hace algunos más de dos años. La norma existente en el país tiene el mérito de establecer el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria, SUNITI, que no deja lugar a interpretaciones sobre cómo obligar a la industria textil y a los comercios a respetar en su oferta el acceso a la compra de las prendas de vestir. El SUNITI fija medidas corporales estandarizadas que regulan, conforme la reglamentación de la ley, la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria para los argentinos a partir de los 12 años. Así, el Ejecutivo Nacional realizará cada 10 años los estudios antropométricos correspondientes para relevar las medidas y proporciones de las personas. Con esos datos se confeccionará con confiabilidad estadísticamente los talles para cada grupo etario, por género y región, para poder conocer el porcentaje de personas incluidas dentro de un rango de talles considerado. Como en otros temas, la ley santafesina es muy anterior a la norma nacional, se votó en 2007, pero sólo pudo imponer condiciones a las industrias radicadas en el ámbito de la provincia. Sí, en cambio, se crearon obligaciones más difíciles de cumplir para el comercio y sólo en el caso de la ropa de mujer. La ley vigente, con sus modificaciones recientes, dispone que sea el Ministerio de la Producción la autoridad mayor de aplicación con el fin de desarrollar actividades tendientes a la información, comercialización, capacitación o cualquier otro tipo de acción que considere necesaria para el cumplimiento de disposiciones, ejercer el control, vigilancia, juzgamiento en el comportamiento de la Ley Nacional 27.521 respecto de las presuntas infracciones cometidas, así como realizar campaña de difusión masiva en todos los medios de comunicación. También se le encomienda a producción establecer líneas de créditos con tasas bonificadas, subsidios u otras formas de asistencia, apoyo e incentivo económico destinado a pymes y micropymes para el cumplimiento de las obligaciones impuestas, promover la creación de un comité interministerial de talles para la confección, comercialización de indumentaria, que contemple la participación de los Ministerios de Salud, Educación, Igualdad, Género y Diversidad, así como realizar evaluación y monitoreo para la producción de datos sobre la temática. En este marco, los comerciantes, fabricantes o importadores de indumentaria deben identificar cada prenda con el Suniti. La etiqueta con la identificación del talle debe estar de manera cierta, clara, detallada, adherida a la prenda, junto con un pictograma que exhiba las medidas estandarizadas del talle en cuestión. Y ahora nosotros continuamos con una breve pausa para luego reencontrarlos y seguir con más. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con En COFIRCIAM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia, continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos, seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent. Una empresa de Grupo Quijada. Ahora elegí dónde pagar tu factura de Obras Sanitarias. De manera electrónica, mediante débito automático o tarjeta de crédito. Por transferencia bancaria, en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking. También te acercamos distintos medios de pago a tu barrio. En Pago Fácil, Rapi Pago, Pronto Pago y Santa Fe Servicios. Para más información, consultanos al 3462-52-2000. O en nuestra web www.cosbt.com.ar Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Al cuidado y servicio de todos. En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo seis horas. Cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. Norb. Insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. Norb. El lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología. Audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía. Prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. Norb. Ortopedia. Única dirección. Isturraspe 746. Teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook, arroba OrtopediaNor. Instagram, arroba Norortopedia. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Cobrar tu sueldo está muy bueno. Cobrarlo en Credicop, mucho más. Elegí cobrar tu sueldo en Credicop. Elegí los mejores beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó E-Check Credicop. Un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza E-Check Credicop estés donde estés. Desde Credicop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adelite a E-Check Credicop y listo, empieza a operar. E-Check Credicop. Más económico, más seguro, más fácil. Consultá beneficios especiales en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Seguimos repasando diferentes títulos y vamos a volver a encontrarnos con Todos por Lara. Y vamos a repasar un fragmento de la historia de esta niña, pero avanzamos con la información y allí la vamos a ver a ella. Este es un video de estos últimos días donde Lara estuvo pasando por otra seguidilla de estudios. La pueden seguir en Instagram, Todos por Lara. Y de esta forma allí vemos a esta niña que sigue con total fortaleza atravesando esta situación. Y renovaron la campaña solidaria de Todos por Lara porque le extendieron el tratamiento en Barcelona y necesitan juntar 66, más de 66 millones y medio de pesos. Haciendo uso de las redes sociales, los papás de Lara Mercado Alonso, la pequeña que se encuentra en Barcelona, España, afrontando un tratamiento contra el cáncer, lanzaron una nueva colecta solidaria, ya que desde el hospital San Juan de Deu, les informaron que deberán extender las terapias por dos ciclos más, con un costo de más de 66 millones de pesos. Es muy duro para nosotros, es un volver a empezar con la campaña y una vez más la vida de Lara tiene un precio en euros. Los expresaron desde la cuenta de Instagram, Todos por Lara, asegurando que nada nos detiene. Vamos a seguir luchando, como nos enseña Lari cada día. Hay cosas que no deberían pasar, ningún niño debería pasar por esto, ninguna familia, pero pasa y más seguido de lo que podemos imaginar. Así que una vez más apelamos a la ayuda de todos para que Lari pueda terminar este tratamiento y volver sana a casa, donde la esperan ansiosos sus hermanitos. Esta semana, Lari tuvo controles, el martes le practicaron una punción de médula, el miércoles inyección de contraste, esto sucedía la semana pasada y son imágenes que allí estamos viendo también, y el jueves se entelograma. Les pedimos a todos, en este caso, que pongan a Lari en oración, y de esta forma también lo que expresaron sus familiares desde ya es que compartieron nuevamente el monto recaudado hasta el momento, que alcanza los 355.320 euros, es decir, 104.464.224 pesos argentinos. El nuevo presupuesto por los dos ciclos que le restan es de 227.094 euros, es decir, 66.765.636 pesos. Sobre cómo colaborar, una vez más necesitamos la ayuda de todos, posteó su familia, dejando algunas cuentas de donde la gente puede hacer sus aportes. Una de estas cuentas es el Banco Municipal de Rosario, que está a nombre de Mercado Alonso Larayana, el alias es todos.por.lara, y si no está a disposición también la cuenta de Mercado Pago, que está a nombre de Tabata Lara Alonso Partín, y el alias es olla.roca.rios.mp. Así que, si alguien necesita los datos puntuales, se los podemos compartir para colaborar, y sobre la historia rápidamente repasamos que Lara tiene 7 años y desde el 2019 pelea contra un cáncer de cuarto grado, un neuroblastoma de alto riesgo. Ese año fue operada exitosamente en el Sanatorio Fleni de Buenos Aires y estuvo en remisión completa casi un año y medio. En 2021 sufrió una recaída de médula ósea. Sus papás, familiares y amigos, en 2022, lanzaron una campaña solidaria para recaudar dinero y así poder acceder a un tratamiento en el Hospital San Juan de Déu. Para esta primera etapa, lograron recaudar los fondos necesarios a través de diferentes movidas que se hicieron y el aporte de la comunidad. Una rosarina representó a Argentina en la Cumbre Internacional de Jóvenes de los Derechos Humanos. Esta semana, fuentes oficiales dieron a conocer que durante estos últimos días de julio, precisamente 6, 7 y 8, se llevó a cabo la Cumbre Internacional de Young for Human Rights International. En la sede de Organización de las Naciones Unidas de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En el marco de este evento internacional, allí se desarrolló diferentes instancias competitivas y la joven obtuvo verdaderamente un gran, gran despliegue. Allí la estamos observando. Esta agrupación es una sin fines de lucro. Se formó en el 2001, nació y se crió en Sudáfrica, donde, bueno, se dio la posibilidad de la presencia en estos efectos devastadores, la discriminación, la falta del conocimiento de los derechos humanos básicos. Bueno, por allí pasó el temario y así surge este movimiento global dedicado a la educación y derechos humanos, especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, con el único propósito de inspirar a la juventud a convertirse en valiosos defensores y promotores de la tolerancia y la paz. Actualmente, esta agrupación tiene grupos voluntarios en más de 150 países del mundo y una rosarina estuvo allí presente, también apoyando, planteando ideas, propuestas y representó a nuestro país, la única en la Cumbre Internacional de Jóvenes de los Derechos Humanos. Todo un orgullo. Tenemos a Matías Menconi con nosotros porque la misma de la línea se siente desde aquí en Estudio Central, lo que debe estar sucediendo allí en la gran final. Mati, nos tomamos en contacto con vos. Buenas noches. ¿Cuál es la expectativa para lo que se viene? Vamos a ver si nos estás escuchando, Matías. A ver si nos recibís correctamente. Allí está trabajando el equipo técnico. A ver, desde el estadio. Matías, ¿estás ahí? Bueno, vemos que hay un número importante de personas. Bueno, se veía una gran final en cuestión de momentos más. Y nosotros queremos darle paso a ellos porque seguramente tendrán mucho para acotar. se transformarán en los protagonistas de esta gran final de Independiente, de Chañar Ladeado y Firmat Fútbol Club. Así que ya se viene, ya se viene, Reina, ya lo estamos sintiendo. Exactamente. A ver, vamos a ver si está ahora. Matías, ¿estás ahí? Bien, en minutos. En minutos estará Matías, Reina, con toda la info y ya la cobertura. Así es, como siempre sucede los lunes, desde los estudios del VerTV llega todo el equipo que tiene que ver con agenda deportiva, donde comparten diferentes disciplinas, pero particularmente hoy, edición especial de Noticias en HD, resumido porque se llega todo el básquet en vivo a la gran final y el VerTV también lo transmite. Nosotros hasta aquí llegamos porque seguimos todos mirando la pantalla del VerTV y esta gran final, como decías, Reina. Ha sido un gusto compartir, tendremos mucho más por delante, seguí con nosotros, mucha información la encontrás ampliada, la encontrás así en las redes sociales del VerTV, seguí con nosotros. Gracias a nuestros compañeros, a ustedes, gracias Ema. Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias, Reina. Hasta luego, chau, chau. Una producción de Multimedio GS.